Hoy más que nunca me ha quedado claro que en San Luis Potosí las autoridades responsables de la seguridad de los potosinos son cómplices de la delincuencia son cómplices de la inseguridad que se vive en todo nuestro estado primero permítame decirle la barbaridad que acabo de escuchar del delegado de la Fiscalía General de la República un tal Rodolfo Hernández Limón primero tu barbaridad andando funcionario de quinto nivel Hernández Limón me estoy refiriendo a ti debes de atraer precisamente los hechos registrados ayer en la carretera 57 simplemente por la presunción de que se actuó como delincuencia organizada que esto es del ámbito federal pero este tipo nefasto dice que no que la atrae la Fiscalía General del Estado y que ellos nada más van a apoyarle y le van a ayudar vamos a escuchar precisamente lo que dice este tipo que en lugar de atraer inmediatamente la investigación dice que no, que él nada más va a apoyar a la Fiscalía del Estado y en lugar de que él la traiga y se ponga a coordinar y a trabajar una estrategia para dar con los presuntos delincuentes con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional simplemente sigue nadando de muertito y cobrando este tipo Rodolfo Hernández Limón de ayer por la noche en la carretera 57 son de alto impacto y si les corresponde estar ahorita la Fiscalía General del Estado proporcionó la información de la carpeta que se inició con motivo de los hechos y Fiscalía General de la República está atento para la colaboración en todos los sentidos ¿de qué manera participaron ustedes? nosotros no iniciamos carpeta todavía estamos en su caso esperando la vista que nos genere la Fiscalía del Estado pero estamos en colaboración para cualquier información todo lo que se requiera en relación con esta investigación ¿qué sí podría precisamente derivar a que ustedes abran una carpeta de investigación? esto debido a, se lo pregunto porque sí se clasifica como un hecho de alto impacto los hechos de alto impacto se generarían y están involucrados primeramente en la instancia que le tocó conocer que es la Fiscalía del Estado ya en su caso darán la vista correspondiente en el caso de tratarse de delitos que correspondan a nuestra competencia ¿y de qué manera están participando ustedes con todos estos tipos de operativos? con información lo que se requiera en cuanto a cualquier alcance que se proporcione el beneficio de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía del Estado ¿hay personas que están rotando en estos operativos? ¿hay personas que están trabajando en los operativos o no? ¿cuántas de bien? no, los operativos la Fiscalía General de la República ordena a través del Ministerio Público a la Policía Federal Ministerial la investigación de los delitos cuando se tiene iniciada la carpeta de investigación gracias bueno, escuchó al nefasto funcionario Rodolfo Hernández Limón delegado de la Fiscalía General de la República no iniciamos carpeta nosotros no iniciamos carpeta esto a más de 12 horas de los lamentables hechos en lo cual una mujer perdió la vida y presuntamente dos personas fueron levantadas pero no tiene la culpa el indio sino que no hace compadre ahora veamos por qué en San Luis Potosí en el gobierno del Estado de San Luis Potosí amparan este tipo de conductas vea cómo los justifica el titular de la seguridad de los potosinos me refiero al general Guzmar Ángel evidentemente secretario pues vemos también la ausencia de la Fiscalía General de la República porque son hechos de alto impacto ¿cómo ve esto usted? sí, están participando también ahorita ya dieron algunos datos entonces ya están involucrados también en esta ciudad pero no estuvieron en los hechos bueno, ahora sí que ellos están investigando no sabría decirles si estuvieron o no en esa parte pero usted no siente precisamente la ausencia que los están dejando solos bueno, pues el objeto de esta reunión es para coordinarnos todos y pues cada quien que haga su respectiva tarea se está incrementando la delincuencia bueno, ven por qué le dije Guzmar el mentiras Ángel por una parte el delegado de la Fiscalía Rodolfo Hernández Limón Fiscalía General de la República dice que no han iniciado carpeta de investigación pese a ser un delito de alto impacto porque presuntamente son grupos delincuenciales los que están actuando en San Luis Potosí y Guzmar Ángel dice que sí y ya no presento la declaración del gobernador del estado Ricardo Gallardo quien dice que no permitirá que grupos delincuenciales se apoderen de San Luis Potosí yo le pregunto a usted déjeme su opinión con gusto los voy a leer ¿a quién demonios le vamos a creer? ya me entendió por qué inicié diciendo quiénes son los responsables esta misma gente nuestros funcionarios son directamente los responsables de la inseguridad, violencia y sangre que corre en San Luis Potosí pero yo los invito señores funcionarios a nuestros funcionarios flamantes a que sigan haciendo cortinas de humo a que sigan evaluando funcionarios a que nos construyan una arena para que vengan artistas a que nos traigan artistas a que nos traigan posadas a que nos traigan pistas de hielos a ver qué más a ver qué otra tontería más se los ocurre mientras la sangre siga corriendo en San Luis Potosí esta y más información visite nuestros sitios web gracias cuídese mucho que tenga usted un excelente día San Luis Potosí en San Luis Potosí hay una ingobernabilidad pase usted una excelente tarde que se ha hecho